En la Serena, 5.000 personas para el partido entre el local y Universidad Católica. Arbitraje de Don Segundo Toledo, primeros minutos del partido. Adolfo Valle para Universidad Católica. Gerardo Manuel Reynoso, Jorge Contreras. La deja pasar Tuper, Reynoso y Comezaña. Evita la apertura de la cuenta para Universidad Católica. Insiste Raimundo Tuper y se salva nuevamente el arco de la sereta. Saque lateral, Gastón Cid. Héctor Cabello le roba la pelota a Raimundo Tuper y el pelotazo inmediato de Nelson Parragué. Rodrigo Barrera arranca en una posición muy discutida y suavemente derrota Comezaña los 5 minutos del partido. No hay una cámara que nos permita apreciar exactamente, a pesar de la cámara lenta, la posición de Rodrigo Barrera cuando sale el pase de Nelson Parragué y que no puede evitar finalmente Barraza. 1 a 0, Universidad Católica se ponía en ventaja con el tanto de Rodrigo Barrera. Danilo Chacón para el conjunto de la Serena. Gabriel Díaz, veamos esta acción, se reclamó penal de Andrés Romero. Parece ser que empuja abajo Andrés Romero a Héctor Cabello y don Segundo Toledo no decreta el penal que reclamaba la gente local. Erick Lecaro, Juan Castillo, dejan su camino Ovalle. Lo corre Ovalle y veamos nuevamente otra infracción penal que se reclamó. Y hay tarjeta para Gabriel Díaz. Ahí está, rosa suavemente la pelota y después derriba al delantero de la Serena. Una acción muy, muy conflictiva. Gabriel Díaz se lo pierde. Y sobre el final, Reynoso para Ricardo Monge, bien habilitado. Arranca allí Raimundo Tupper. 42 minutos al segundo tiempo, lo corre Barrera de la Serena. Toca Tupper, luego que la pelota rebota en Comezaña. Y Ricardo Monge anota el gol de la tranquilidad y de la victoria final. Ahí va Tupper. Ahí lo empuja a Barrera. Ataja a Comezaña. Y ahí es el momento importante. Si Monge está detrás del balón, el guardalínea no indica posición de adelanto y vean lo que hacen los hombres de la Serena. Le tiran luego la partida a la pelota al guardalínea. Señala el fuera de juego y le vienen a increpar. Ahí Gabriel Díaz, que por qué no lanza al guardalínea. Si lo hace Raimundo Tupper y vean lo que sucede. Fabián Stey y Gastón Sidd, ex compañero de equipo de Fabián Stey, va con esa plancha y se gana la tarjeta roja. El que está más exaltado es Tanucci, el defensor argentino que las emprende con Monge. Lo tratan de calmar. Prosigue el jugador argentino su reclamo, va Ovalle. Finalmente reina la calma y católica con él.